Que abra el programa, decía que el clamor en España viene de muchísimos sectores y de la ciudadanía española. Pero es que hasta el CIS de Tezanos da la razón y dice que estamos en contra de la amnistía. Reconoce el rechazo que tiene la amnistía y pone al PP 2,6 puntos por delante del PSOE, del Partido Socialista Obrero Español, bueno, de partido, porque ni socialista, ni obrero, ni español en manos del perverso Pedro Sánchez. El CIS explica por qué perfectamente ha tragado todas las exigencias Sánchez separatistas, el PSOE cae y el PP sube. ¿Qué análisis hacéis de esta noticia de arranque? Bueno, yo, bueno, por la vez. No, 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 gracias. Gracias, Juan de Dios. Bueno, yo creo que es un regalo. Es un regalo de Tezanos, de este señor tan absolutamente impresentable que ha manejado, manipulado y dirigido, y sigue dirigiendo el CIS, gracias a su patrón, al señor Sánchez. Yo creo que es un regalo para aminorar el disgusto que tiene no solamente el PP, sino la ciudadanía. Vivimos momentos muy complicados, muy difíciles, incluso haciendo una lectura positiva de ese que no deberíamos de hacerla, porque si ponemos en duda todas las anteriores iniciativas del señor Tezanos y de sus estudios sociológicos y expectativas de voto, no sé por qué tenemos que ponerlo, digamos, este en valor. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que es un regalo para divergir, para dirigir, para amortiguar un poco las malísimas noticias que está recibiendo este país. Lo que decía María José, la firma del acuerdo con Junts, si se lee con detenimiento, aunque los medios afines al gobierno, los medios que apoyan el gobierno de Sánchez y este futuro que nos presenta. Yo creo que ya podemos empezar a hablar del régimen de Sánchez. Sánchez, exactamente. Dicen que es volver por parte de Junts, de Esquerra Republicana, que ya lo había hecho, pero sobre todo por parte de Junts, al redil constitucional, es absolutamente falso. Tenemos lo que acabas de comentar tú, el inicio de una legislatura que va a ser muy, muy intensa. Tenemos un país quebrado, afortunadamente lo podemos amortiguar a través de los gobiernos, de las comunidades autónomas que están en manos del Partido Popular y de algunas del Partido Popular y Vox, pero tenemos un gravísimo problema de reinterpretación, no solamente del régimen del 78, sino de la constitución que nos ha amparado en estos años. Bueno, lo primero quiero decir que hoy me gustaría, porque normalmente de los que estamos en política se espera una cierta corrección política y hoy me quiero quitar esa gorra de político y ser la periodista y cada análisis político que siempre he dicho y por tanto voy a ser, y lo advierto desde ya, absolutamente incorrecta políticamente hablando. Se está hablando mucho de por qué Pedro Sánchez hace esto y se dice que es para lograr una investidura. Bueno, eso es la primera falsedad. Pedro Sánchez no hace esto para lograr una investidura. Pedro Sánchez hace esto para lograr una investidura y que no vuelva a caber alternancia en el poder en España. El acuerdo que se firma ayer con Junts es meternos una dictadura por la parte de atrás. Y repito, una dictadura. En un país donde se puede en los parlamentos montar tribunales populares para juzgar a los jueces que no hacen aquello que quieren los políticos, eso se llama dictadura. El momento es gravísimo. Han decidido volar la transición efectivamente, como decía Luis. En realidad lo que están siguiendo es aquello que hacían en los años 70, cuando la ley de reforma política, cuando se votaba la Constitución, las extremas izquierdas o la banda terrorista ETA, y es que querían una transición por vía de ruptura. Y es exactamente a donde nos han llevado. Se han cargado en las últimas décadas en España esa transición por vía de reforma que nos había llevado a la concordia y a la convivencia. Y lo que están buscando es esa ruptura. Y en estos momentos es lo que está sobre la mesa. Y creo que es muy importante decirlo. Pedro Sánchez lo que ha afirmado ayer es traer una dictadura a España. Y lo que ha afirmado y que lo vamos a analizar inmediatamente con Roberto Centeno, catedrático de Economía, pero antes damos paso a Juan de Dios en esta primera rueda de apertura del programa que todo el mundo está deseando meter cuchara porque estamos todos que no nos llega la camisa al cuerpo, la verdad. Bueno, yo lo que quiero decir es que en este mismo programa y desde hace varios años hemos estado diciendo, yo he estado diciendo y otros tertulianos han estado diciendo también que se estaba preparando un golpe de Estado institucional que significaba que iba a tomar las instituciones del Estado del Partido Socialista Obrero Español para efectivamente hacer una dictadura, dar un golpe de Estado, cambiar el régimen. Pero es que esto está dirigido por ETA. Esto es el desenlace de un proceso que se ha iniciado desde hace muchos años en el que la firma del pacto de la banda terrorista y asesina ETA firmó con el Partido Socialista Obrero Español, con Egiguren, como jefe de ceremonias del tema. Quien dirige hoy este proceso es ETA. Si alguien espera que ETA, la banda terrorista ETA, si alguien espera que alguien que ha dado un golpe de Estado como Esquerra Republicana de Cataluña y Junts per Cataluña, que han dado un golpe de Estado, que han malversado fondos, es decir, han robado. Si alguien espera que esta gente vaya a hacer algo por el bien común de todos los españoles, que abandonen todo tipo de esperanza, esto solo se puede parar en la calle. Las instituciones que han tenido tiempo para poder pararlo no lo han querido hacer. Ahora vienen los lloros, pero la realidad es que esto se veía venir, que realmente estaban rompiendo la independencia del Poder Judicial y no han querido decir nada. Esto lo paramos en la calle. Y mi primera propuesta, porque claramente hay que dejar en la calle la visibilidad, visibilizar esa oposición a este gobierno golpista, que ya es ilegítimo e ilegal, porque no venía eso en su programa político, que esto, o sea, cualquier empresa hace publicidad engañosa y tiene una multa. Y esta gente, y esta gente, resulta que hace algo, que no viene del programa. Bueno, hay que poner la bandera de España en el balcón, que sean millones de banderas españolas en la calle, que estén mostrando el disgusto. Y además, a la calle. ¡Gracias!